como andan gente bienvenido a un nuevo video para el canal hoy el video no se va a tratar ni de caza ni de pesca le voy a pasar a mostrar el nuevo rifle así que bueno vamos con el video se fue el SR1000 y bueno acá lo tenemos al rifle nuevo una funda una funda común o si ando en la calle para que no me joda y bueno vamos pasando a mostrar el rifle acá tenemos el riflecito un Foster F180 la verdad que tire unos tiritos y anda de 10 terribles rifles muy lindos así que bueno me vino con los refuerzos con los zorrings y con un par de cosas mas el seguro es práctico tiene un botoncito ahí está el seguro y para este lado donde está el botón para el lado izquierdo no está puesto el seguro no está puesto el seguro es práctico muy lindo el martillo vino con la cuna monotiro yo la tengo puesta estoy tirando con la cuna monotiro ahora el martillo lo puse al mínimo porque si lo tenés cuanto más si lo tenés al mínimo te dura más tiros si lo tenés por ejemplo al máximo te va a durar menos tiros se infla hasta 200 bares no sé si pueden ver ahí lo tengo en 190 ayer le inflé a 190 así que bueno puede dejar que se baje hasta 100 y la presión máxima 200 como dice acá calibre 5 y medio la verdad está muy muy lindo la mirita es una hot 39 por 40 terrible mira es ahora le paso a mostrar que más el cerrojo también es lindo el cerrojo muy muy práctico y el cargador que ahora se lo muestro este sería el refresito la verdad terrible rico bueno cargador de 10 balines ahora le muestro como se carga estoy usando los balines apolo dome de 18 grade agrupan muy bien ayer probé se agrupaban y la verdad que me quedé conforme con esto así que bueno ahí le muestro como como se carga giramos el sentido que marca la flechita ahí primero el balín lo metemos de este lado ahí quedaría el primero balín y ahora metemos los otros y así completamos me entiendo completando el cargador acá le muestro de este lado y así así quedaría listo para usar los balines como dije los polodome de 18 y bueno ahora el inflador bueno ahora el inflador es un pot hasta 300 bares me vino con los filtros con cuatro o cinco que se le pone acá el piquito para que esto así ya va directo al rifle para inflarlo ya está para inflarlo y bueno me vino con la silicona que se le pasa cuando la usa yo lo uso una 15 veces 20 y le paso un chorrito que eso va acá echa una botita y lo desparra más y cada alguna usada también le pone un chorrito acá una o dos botita y lo desparra más y bueno el inflador me lo gane en una rifa de Facundo Gea yo participo ahí en la rifa de Facundo Gea ahora voy a estar dejando el numerito acá en pantalla cualquier cosa le compré el rifle a él también la verdad muy confiable de todo tiene precios económicos vende de todo rifle de todo mira que más rifle vende 5,5, 6,35, nitro pistón, psp, sortero de todo así que bueno el numerito estaba ahí en pantalla como le dije de todo embarazada de todo las 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 Vamos a hacerle unos tiritos ahora a esta parte, voy a tratar de tirarle acá Así bueno, lo voy a tirar por allá donde está el papel, unos 15 metros es lo que tengo de patio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuatro tiritos con adome Cacho de agujero Los primeros dos pegaron ahí Entran en el dedo Y los otros dos acá La verdad terrible, terrible agujero hace, acá cuatro balines La verdad que pegaron de 10 Ahora vamos a ver si busco otra cosa Ahí encontré la tapita que había puesto, una tapita Fernet Le tiré un tiro y le pegué Así que lo tengo calibrado re bien Hubiera tirado más tiros pero se me cayó la tapita La tapita está ahí La verdad que está calibrado bastante bien La tapita son dos dedos Así que está bastante bien calibrado La verdad que está pegando un lujo La verdad que está pegando un lujo Activo la campanita y nos vemos en el próximo video Chau chau